Bueno, sí, vamos a complacerlo y vamos a aprovechar y dar gracias a todos los medios de comunicación, en radio, prensa y televisión, también por el apoyo que le ha dado el Gran Combo en estos 36 años. Gracias, mil gracias. Gracias, Perú. Esto es de Johnny Ventura, de inspiración de Johnny Ventura. Cual prisionera perpetua, te encontré atada al fracaso, intento, no se oye, yo te refugié, Recuerdo, lloraba desesperada, el dolor de tu vida fracasada, Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada, Terminó la pesadilla mujer, de tu vida fracasada, no se oye, No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada, Y olvidaste al carcelero, mujer, que preparo tu escapada, Por aquí dice, Mas no te guardo rencor, Pues fui muy feliz contigo, Ay, solo me queda el dolor, Dolor, Que no lo fuiste conmigo, Y si acaso he sido en ti, Un trampolín de misina, Espero haberte servido, mujer, Y que sea feliz tu vida, Chancolín de tu amor, mujer, Ingrata, Yo que tanto la quería, Yo que todo se lo daba, Trampolín de tu amor, mujer, Ingrata, Pronto se llegará tu fin, Mausante como trampolín ingrata, Trampolín de tu amor, mujer, Ingrata, Que mala pata, Que mala pata, Que mala pata, Que mala pata que eres tú, Que el molín de tu amor, mujer, Ingrata, Pero cambiarte con fantasías y joyas, Aquello, aquello que yo siempre te daba, Que el molín de tu amor, mujer, Ingrata, Mira que está vacía tu piscina, Y aquello no queda nada, Trampolín de tu amor, mujer, Ingrata, Pronto se llegará tu fin, Mausante como trampolín ingrata, Trampolín de tu amor, mujer, Ingrata, Ya yo te cierro la puerta, La cierro en tu propia cara, ¡Oyala! Trampolín de tu amor, mujer, Ingrata, 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 Oh, ya tienes otra vida, Ya te sientes liberada, Trampolín de tu amor, mujer, Ingrata, Recuerdo que venía de rodillas, Se sentía fracasada, Trampolín de tu amor, mujer, Ingrata, Mira pronto se llegará tu fin, Corazón, Oye, ya terminó la pasión, Trampolín de tu amor, mujer, Ingrata, Que mala pata, Que mala pata, Que mala pata, Que mala pata que eres tú, Que tu amor, mujer, Ingrata, Ya no te guardo rencor, Ya tu cuenta está saldada, Y tan da... Ayacadada... Adios, idea la puerta es abierta, Para que entre la otra. Chao. Ay... Gracias.